La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú quiere invitar a toda la comunidad a esta muestra que se ha montado aquí en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo del Museo Cacelguincul y que es la muestra correspondiente al mes de julio. Es una muestra a homenaje a Carlitos Balá que se denomina EAPP y que proviene de la Fundación OSDE. Esta muestra va a permanecer durante todo el mes hasta el 16 de agosto inclusive y podrá ser visitada en los horarios habituales del museo de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los domingos de 15 a 18. Nos vamos a encontrar con toda la trayectoria de este artista tan importante para todos los argentinos para quienes ya tenemos unos cuantos años que hemos podido disfrutar de su show, de la tele, de las películas donde él participó. Así que van a encontrar eso, fotografías, banners con sus frases típicas y con todo lo que él fue haciendo a lo largo de esta rica trayectoria artística. Así que bueno, los esperamos a todos y durante las vacaciones de invierno también para que puedan venir con sus chicos a visitar esta muestra y el museo en general.